Y como dijo Joey, esta es una historia negra caballero Llegó la banda En los años 1600, cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas Estaba en mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua ¡Anda! Un matrimonio africano Esclavos de un español Él estaba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro malo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye bien, no le pegue a mi negra No, 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 no No le pegue a mi negra, no le pegue, que te pego, yo te la agarre, yo te la agarre, oye pegue a la negra Oye bien, no le pegue a mi negra No le pegue a la negra, no le pegue a mi negra, no le pegue a la negra Ya se escucha y se escucha la verga No le pegue a la negra, no le pegue a mi negra No le pegue, que te pego, yo te la agarre, yo te la agarre No le pegue a la negra Escucha, esto es Banda América, la banda del pueblo, anda llevando Oye bien, no le pegue a mi negra